¡Suscríbete al canal! ¡Divino! Realmente un super auto. ¿Querés verlo? Te llevo a Miami. Ponete el barbijo, que allá vamos. KIA es una de las marcas que más han evolucionado en estos últimos años. Hoy en día KIA tiene una variedad de productos para todos los gustos y necesidades. Pero al día de hoy estamos probando un producto totalmente nuevo para aquí para Norteamérica. Se trata del KIA K5 GT Line. En realidad este vehículo es el reemplazo del conocido Optima. Un sedán para toda la familia con toques deportivos. KIA en este vehículo ha trabajado mucho en su diseño externo. Podemos observar su frente muy aerodinámico, con luces LED, que están totalmente integradas con la parrilla. Tiene un diseño bien afilado. En tanto que en la parte trasera han trabajado mucho sobre el vidrio, donde podemos observar que es bien grande, pero aparte tiene una forma bastante redonda, que lo hace muy original. En tanto que las luces, también con tecnología LED, podemos observar que no es una luz continua, sino intercalada, con luces intercaladas. También muy original y le queda muy bien. Y para finalizar, en la parte baja han rematado con dos caños de escape, uno de cada lado. Este GT Line tiene ruedas de 18 pulgadas, a diferencia de la versión común, que es de 16. En esta versión GT Line se distingue de la común porque tiene algunos toques, también como por ejemplo el spoiler trasero, el gran techo panorámico, que realmente es grande y le queda muy bien. Y también se distingue en su interior, ya que tiene tapizados de cuero con un color bastante llamativo. Con un diseño de los asientos bordados con las letras GT. Esta unidad está equipada con un motor de 4 cilindros, 1.6 litros, turbo y una caja de velocidades con 8 marchas. Y algo muy destacable es su consumo. Muy bajo, porque de promedio podemos hacer 31 millas con un galón. Realmente gasta muy poco combustible. En cuestión de confort de marcha es muy bueno, porque es un auto largo, muy amplio. El interior es para 5 pasajeros que viajan cómodamente, con climatización por zonas en la parte delantera. En tanto que en la parte trasera me llamó la atención que ni siquiera tiene salidas de aire. Eso es un punto en contra. Solamente tiene dos puertos USB. Tiene una pantalla de infoentretenimiento clara, precisa, es de 8 pulgadas, táctil y no tiene navegador satelital. Para poder usar el navegador satelital tenemos que conectar nuestro teléfono. Tiene Android Auto y Apple CarPlay. Tiene un pequeño espacio para guardar cosas. Realmente es muy cómodo. Tiene dos conexiones USB y un conector de 12 volt. En esta versión GT Line también lo podemos pedir con cargador inalámbrico que está en una posición bastante buena porque el teléfono queda bien enganchado, trabado. No se anda desplazando por todo el auto como en algunos modelos que tenemos el cargador inalámbrico que lo posamos y empieza el teléfono a dar vuelta por todos lados. No, aquí queda bien trabado. Lugar para dos vasos, una pequeña perilla para cambiar los modos de manejo. Modo inteligente, modo normal, modo sport y uno que lo podemos configurar a nuestro gusto. No es un auto deportivo pero tiene una buena respuesta cuando lo ponemos en modo sport. El tablero de instrumentos grande con dos relojes analógicos como me gustan a mí y en el centro una pequeña pantalla digital. El volante muy lindo con un estilo deportivo plano en la parte baja con la insignia GT en rojo y negro. Es de buen agarre y buena calidad. También tiene todos los sistemas de seguridad de un auto de este segmento. Tiene asistencia de cambio de carril, cámara de retroceso, control crucero adaptativo. Para finalizar te puedo decir que este auto aquí en los Estados Unidos lo podés conseguir en aproximadamente 28.400 dólares. En esta versión que es más equipada que la base. Y creo que es un muy buen precio por el producto que vamos a conseguir. Como les dije al comienzo, creo que a Kia hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a irnos a una época de pelo bien revuelto, hombreras puntudas, Kiss, Europe, Scorpions, Stereo y todo eso. También productos de culto como lo que te voy a mostrar ahora. ¿Por qué te hablo de música? Porque en realidad este auto, este super auto, esta nave es música pura. Más allá del diseño, lo importante es el sonido del motor. Ya sabés que estoy hablando de una Ferrari. Esta es una GTS 328 del taller de Guido, Marocco. Yo te recomiendo que la veas porque el cabalino rampante de Pininfarina no puede esperar para salir a piscar. Buen día a todos. Mi nombre es Guido Marocco y hoy venimos a presentar esta hermosura italiana, una Ferrari 328 GTS. Como podrán ver es un diseño Pininfarina, el cual lo que más involucró Pinin fue en su forma aerodinámica, el cual tuvo grandes resultados. La 328, su nombre proviene de un motor 3.2 litros, 8 cilindros. Si la denominación es GTS, en este caso es por su techo targa y se encuentra en la versión GTB, que es con el techo totalmente rígido. La 328 es una Ferrari mejorada en lo que fue la 308, que en sus nueve años de producción no tuvo unos grandes cambios. Este auto no solo se mejoró tanto en su forma exterior, sino en el interior y la motorización. En su forma exterior podrán ver tanto que en su parte delantera como en su parte trasera, su forma dejaron de ser tan en cuña y empezaron a tomar sus vértices más redondeados. En su forma interior modificaron todo lo que es tapicería, costuras y paneles de puerta y instrumentos. Y en su motor se lo mejoró a una versión que era 3 litros y pasó a ser 3.2 con 4 válvulas por cilindro. Entre todas las mejoras que se le hizo, las tomas de refrigeración que la 308 antes tenía detrás de sus ópticas delanteras, pasaron a estar en el centro del capó, lo cual produjo una mejor refrigeración para el automóvil. Los paragolpes ya venían pintados el color de la carrocería y también tuvo un pequeño detalle en cambiar lo que son las aperturas de la puerta, sacando las manijas que poseía casi en la ventanilla, pasaron a estar embutidas dentro del auto. La 328 cuenta con un chasis tubular en el cual tanto su suspensión delantera como su suspensión trasera son independientes. Está formado por unas parrillas triangulares en el cual tiene freno a disco en las cuatro ruedas, espirales y amortiguadores en las cuatro ruedas. Tiene tanto en el tren delantero como en el tren trasero barra estabilizadora, lo que lo hace un auto muy firme en curvas. En su motorización el auto pasó a ser, como ya lo dije antes, 3.2 litros. Es un V8 de las últimas camadas que se fabricaron con motor transversal. Este fue el último modelo que Ferrari hizo con un V8 transversal. Es alimentado por una inyección Cayetronic, tiene encendido Marelli y tiene una linda mecánica en el cual esos ocho cilindros con cuatro árboles de leva a la cabeza, tiene una relación de compresión aproximadamente de 10 a 1, el cual genera una linda potencia de unos 270 caballos de fuerza y con un peso de un promedio de 1.300 kilos, genera una velocidad máxima de unos 260 kilómetros por hora. La verdad que esta Ferrari hacía la inyección, hoy por hoy lo que más mantenimiento nosotros hacemos es en la parte de todo lo que es sistema de alimentación, pero cuando suena a carburador. La verdad que a la inyección no tenemos grandes problemas, le hacemos solamente mantenimiento y controles, ya que se usa poco este auto solamente para algunos que otros eventos muy especial. La verdad que el auto no está tan bajo, está en su posición original, pero no está hecho para las calles de Buenos Aires, es un auto que toca en todos lados, la verdad que tiene una reacción muy linda, una sensación de potencia, ya que tiene su motor transversal trasero, que la verdad que no es para cualquiera manejarlo, tiene una sensación de tener un auto super, un auto de carrera, son autos de carrera. Este año empezamos a ver la gran transformación de la marca, este sueño que teníamos hace tres años, de ver toda la familia SUV en la realidad, está aquí presente en nuestro stand en Cariló. Tenemos la ofensiva de SUV total con cinco productos, claramente tenemos Amarok con el nuevo V6, con Nivos, con T-Cross, Tiguan, Touareg y finalmente con el lanzamiento de Taurus en el segundo semestre de este año. Un producto que fabricaremos orgullosamente en nuestra planta de Pacheco y que viene a completar nuestra oferta de manera de tener un SUV para cada etapa de la vida de nuestros clientes. Nos imaginamos un 2021 mejor que el 2020, claramente la verdad que esperamos un crecimiento de la industria. En el caso de la marca, contentos por estos lanzamientos, por completar nuestra gama, por ver en la realidad toda la familia SUV. También decíamos que queríamos seguir sumando el motor duro a nuestros productos en las diferentes gamas, en la gama media. Nibus lo lanzamos únicamente con este tipo de motorización y a partir de Merso en Argentina, las versiones Comfort y Highland de T-Cross van a pasar a tener este mismo motor, el motor 1.0, que ya ha demostrado toda su eficiencia en el caso de Nibus y que ahora también lo seguiremos incorporando en el resto de la gama SUV, como por ejemplo va a pasar en el T-Cross y por supuesto Taos tendrá también un motor turbo en su lanzamiento en el mes de junio. ¿Nos vamos a la clase de historia? Prepárate porque te voy a contar un cuento bárbaro. Inglaterra, Gran Bretaña, 1856. AJ Stevens, un herrero emblemático, muy conocido de tradición en aquel país. ¿Qué hizo? Bueno, se puso a fabricar diferentes piezas y finalmente motos. Tuvo nueve hijos, uno de ellos llevó a la compañía AJS a la cima, a ser uno de los pilares de la industria de las motocicletas británicas. La que te voy a mostrar hoy se llama Negrita, es de 1948 y te vas a dar cuenta que por el diseño, verdaderamente, la hizo un herrero. Es lindísima. Te la muestro, mirá los arreglos que le hicieron. Nos encontramos en San Miguel de Tucumán, en el Jardín de la República. Para ustedes, los amigos del garage, estamos presentando mi motocicleta, que yo le llamo Mi Negra, que es una JS 500 1948. Esta motocicleta es de nacionalidad inglesa y es particularmente una motocicleta que venía con su cuadro rígido y en algunos momentos largaron este modelo que salió con amortiguador, que le llaman un accesorio a alguna persona. Es una moto de motor monocilíndrico, de mucha fuerza, mucha potencia. Una moto que realmente desde que la tengo, lo puedo decir, porque participo en muchos rallies, en muchos eventos, nunca me dejo a pie. Es una motocicleta que el modelo está inspirado para tener un accesorio también del Sidecar, como dicen algunos. Que también lo tengo que de vez en cuando, cuando salgo con la familia, lo usamos y salimos a divertirnos, a dar un par de vueltas por la provincia. Mi hobby ya hace más de 20 años se han convertido en las motocicletas. Vuelco el espacio libre que tengo, me dedico a restaurar motocicletas y a compartir grandes momentos con amigos que compartimos el mismo sentimiento. Esta motocicleta se la compré a un amigo, ahora en estos momentos, un gran amigo y compañero, al señor Vitrola Petrelli. Fue duro comprársela porque era como sacarle un juguete a un niño. Y por la amistad que nos une, hace ya más o menos unos nueve años, me vendió la motocicleta. Cuando la tenía esta persona, la motocicleta estaba pintada de todo un color celeste. Que también me gustaba mucho, pero yo quería dejarle dentro de todo, llevarla un color más original a el negro. Y bueno, así se me dio que me la vendió y de a poco fui cambiándole algunas cosas, mejorando los cromados y llegamos a pintarla a la motocicleta. Me encantan mucho las motocicletas. La verdad que me convertí en una persona que me... motocicleta que encuentro, que me ofrecen, trato de capturarla o comprarla porque es una cosa que uno quiere tener más y tener más y le atrapa lo que es la cultura de las motocicletas antiguas. No puedo ver una moto que esté sin restaurar, en mal estado y sabiendo que yo le puedo dar una mano junto a mi amigo y al grupo que nos dedicamos a trabajar y restaurar esta motocicleta. La verdad que me llevó a comprar esta motocicleta por muchos recuerdos que me traían de familiares, de abuelos y algunos amigos. Yo perdí a mi abuelo cuando era un niño, así que por ahí mi abuelo no tuvo esta motocicleta pero puede compartir momentos con otras personas que tenían cuando yo era niño estas motocicletas. Y bueno, de ahí me quedó que quería tener una JS. Bueno, hay una gran rivalidad entre la JS y la Maxlet. Son motos parecidas pero la JS es mejor. También la Norton es una motocicleta similar. Por ahí es una moto más robusta, estéticamente más grande pero me sigo quedando con mi JS que es una moto que nunca me dejo a pie. Y en el garage tenemos de todo. Notón, notazas, notitas, supernotas, hipernotas. Mirá, está bien, está muy bueno. Estamos por séptimo año consecutivo, Nissan está de nuevo en Cariló. Para nosotros esta es una plataforma donde podemos tomar contacto con todos nuestros clientes y visitantes también de esta ciudad y que nos permite acercarnos más a ellos y en esta oportunidad lo hacemos a través de un concepto distinto que nosotros denominamos Nissan Next Experience. Justamente esta experiencia con un nuevo logo de la marca, una nueva imagen a nivel mundial que lo que estamos haciendo acá es transmitir una marca más cercana, más tecnológica y eso lo vemos en todas las actividades que estamos realizando dentro del stand. Se pueden realizar test drives de nuestros vehículos estrella que tenemos este año que son el Nissan Kicks, también el nuevo Versa, el nuevo Sentra, Frontier, donde también se pueden hacer travesías y clínicas off-road y también nuestro 100% eléctrico, el Nissan Leaf. Estos se pueden realizar vía WhatsApp, llamando y pidiendo con antelación un turno para poder estar todos seguros a la hora de poder realizar estas actividades. A partir del mes de febrero, todos los concesionarios de todo el país de Nissan van a contar con un nuevo dispositivo de seguridad que va a permitir alertar sobre el distanciamiento social dentro de los salones de venta y de post-venta. Este dispositivo va a recibir cada una de las personas que ingrese en el salón de venta. Funciona vía Bluetooth y permite detectar, o emite, mejor dicho, una señal de alerta, un pequeño sonido y una pequeña vibración en el caso de que estén a menos de dos metros de distancia. Entonces, llevar un registro de cuáles son los contactos que tuvo, entonces, en el caso de que se detecte con posterioridad un caso, aunque sea sospechoso, un caso confirmado de COVID, se le puede contactar a la persona que tuvo este dispositivo, ya que al ingresar se le habrá pedido su nombre y apellido. Que, en definitiva, lo que permite es dar una experiencia a los clientes y a nuestra gente mucho más cómoda y mucho más segura. Autos queridos, recordados y emblemáticos, si los hay. Te voy a hablar de uno diseñado por Dante Giacosa. Por supuesto, un italiano. Estamos hablando del Fiat 500. El que, cuando arrancó, era conocido como el Topolino. ¿Te acordás? Fue diseñado, o al menos promocionado por la marca, como un auto compacto, urbano, barato, para las grandes congestiones de las ciudades italianas, que son enormes. Nadie puede negar que manejar en Roma es realmente un infierno. Para eso fue diseñado. Nosotros encontramos uno, por ahí, que tiene alguien por ahí, que no estaba tan mal, pero lo llevó a Clásicos y Especiales, un taller donde le hicieron algunas modificaciones y quedó impeque. Míralo. El Fiat 500 es un autito que le gusta a todo el mundo. Un trabajo interesante, divertido. Con un auto que estaba básicamente bien. Ya estábamos en conversaciones con el propietario, que es de Buenos Aires, para que lo enviara. Y, bueno, coincidió que fuimos a Autoclásica con el Packard el año pasado y íbamos a traer otro auto de regreso en el trailer, porque el Packard quedaba en Buenos Aires. El otro auto no estaba listo para traerlo y aprovechamos para traer el 500. Y, bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar. Lo primero que hacemos siempre cuando el auto ingresa al taller es sacarle todo el material que tiene. Removemos pintura con algún decapán de químico, sacamos las masillas, sacamos todo, llegamos a chapa y ahí podemos verificar el verdadero daño que tiene el coche. Un autito muy chiquito nos facilitó mucho poder trabajarlo, lo pudimos dar vuelta. Sí, realmente, como me vieron el tamaño, dijeron, bueno, esta es la persona justo para terminar adentro de la tapa baúl. Entré ahí adentro con lo justo y trabajé. Un trabajo de minudencia, todos trabajaron en espacios reducidos. Había tenido choques varios y mal arreglados. Por ejemplo, un guardabarro delantero, en lugar de cambiarlo, repararlo, intentaron repararlo, lo cortaron a la mitad del guardabarro, después lo pusieron encima, lo soldaron al frente, hubo que recuperarlo también, los interiores, que habían sido parches mal hechos, cosas así. Y bueno, el resto del auto en las mismas condiciones, todo así. El auto vino en color azul, nos sorprendió porque eligieron un blanco. Buscamos siempre por catálogo el color original, gracias a una de las empresas líderes hoy en día de pintura. Logramos conseguir el mismo color original, pero con las nuevas tecnologías y adaptándolo para lo que se usa hoy en día. Con el primer listo, comenzamos a lijar ya mucho más fino para llegar a una textura suave, delicada y tersa para poder pintar finalmente la carrocería. Y en el motor, la idea era no hacer nada porque andaba bien el auto. Cuando lo probamos acá que vino, andaba lindo. Pero cuando sacamos el cárter para pintar, para hacer la cosmética del motor, nos encontramos con desgaste en dos levas del árbol de levas. Y bueno, ahí cuando empezamos a desarmar ya encontramos una serie de problemas que si bien el auto por ahora andaba bien, después en breve iba a presentar problemas y se terminó desarmando todo el motor. Cuando llegó, el dueño quiso cambiar el diseño a un modelo anterior que hay que cambiar muchos accesorios en el cual tuve que investigar, buscar los repuestos, también tener esa información qué va, cómo corresponde a ese diseño, a ese modelo, que es el modelo 1969 F. Implicaba muchas cosas, son muchas piezas que hay que reemplazar, como paragolpes, tableros, volantes. El desafío de hacer la instalación eléctrica y hubo que reconstruirla de cero, fabricarla de cero. Se cambió todos los cables de punta a punta, se hizo todo nuevo tratando de respetar la época del auto y los periféricos de lámparas, faros y estética, obviamente la original. No fue algo fácil, fue una tarea bastante complicada, sobre todo conseguir las cosas y adaptarlas, por supuesto. Entonces hubo que ponerle el tablero del modelo anterior y adaptar todo al modelo anterior, ya sea tablero, lámparas, medidores, llaves, todo al modelo anterior. Se tapizó, así que hicimos todo de nuevo, las fundas le hicimos de nuevo, le hicimos los rellenos nuevos y le hicimos una capotita en un material importado que quedó muy, muy lindo. Se le cambiaron todo lo que fue las manijas de interior, las cerraduras, tuvimos que cambiar y modificar un poquito los soportes de los paragolpes. El tanque se reparó, se le hicieron los soportes, porque estaba apoyado así nomás, tuvieron que hacer bien los soportes. Se le colocó la rueda auxiliar, también con sus soportes nuevos que vinieron, se colocó el gato también con su bagaje, porque no los tenía. Terminado, resultó un auto muy simpático, es lindo, simpático el autito. Trabajo cumplido y creo que más que satisfactoriamente. Pensándolo bien, es un trabajo bien cobrido, pero me gusta mucho cuando queda terminado. Quedó muy lindo, la verdad es que es un auto simpático. Verlo en marcha de nuevo, andando acá en la pista del taller, te pone la piel de gallina. El resultado final, realmente estamos muy satisfechos con el auto, ha quedado muy bonito, es un auto muy simpático que a la gente le gusta mucho. Vos te das una vuelta por la calle cuando salimos a probarlo y realmente llama mucho la atención. Hay mucha gente que lo confunde con un FIA 600, pero cuando se enteran de que es un FIA 500, realmente llama aún más la atención. Las marcas están todo el tiempo compitiendo y este es un segmento que tiene mucha salida en el mercado, las SUV. Esta vez te voy a presentar la Ford nueva, la Territory, que es muy diferente, si vos te fijás, por lo menos es muy disruptiva en su diseño. No parece un diseño de la marca del óvalo, pero una de las grandes ventajas que tiene es que es muy amplia y muy confortable en el interior. Nuestro tester, el mejor Pablo Epifanio, la pisó y te la muestra. Llegamos al momento de la prueba de manejo y tenemos un nuevo SUV, un integrante de esta que es sin lugar a dudas la categoría de moda. Estamos hablando de Ford Territory. Es un vehículo que lo habíamos conocido en el Salón de San Pablo hace un par de años como toda una novedad. ¿Por qué puntualmente? Porque llegaba a la región un vehículo desarrollado en una alianza entre la marca del óvalo y la china JMC. ¿Cómo presentarlo? Puntualmente, que es un intermedio entre lo que es EcoSport y la Kuga híbrida que se vende en nuestro mercado. En este caso, ¿qué tenemos? Un vehículo de dimensiones interesantes, 4,58 metros de longitud, 2,72 metros la distancia entre ejes y además tenemos una silueta. A ver, no es tan personal de Ford porque ahí tenemos, vamos a encontrar algunos rasgos asiáticos, pero si nos ponemos a mirar la trompa ahí le encontramos un cierto aire, un cierto parecido a los modelos que tiene en Estados Unidos. Ya la parte trasera tiene algún rasgo un poquito más asiático, sin embargo, está bien robusto, se lo ve bien plantado, es un vehículo que genera una linda impresión. Así que tenemos en los laterales un juego de líneas muy interesante, una cintura bien marcada que va ascendiendo y que ahí dibuja una caída interesante también de lo que es el techo que tiene una ventanilla trasera ahí sobre el final que le da un corte bastante dinámico, bastante deportivo en juego, digamos, con lo que son las barras de techo. Llantas de 18 pulgadas, generosas, multirrayo, ahí sí, bastante parecida a otro modelo de Ford. Esta es la versión Titanium, por debajo de gama está la que se denomina SEL, que es otra de las dominaciones que usa Ford para sus modelos que tiene llantas de aleación pero de 17 pulgadas. Vamos a hablar del encargado de impulsar a Territory un motor desarrollado por esta marca china que te contaba recién JMC en asociación con una marca austríaca. Es un motor de la familia ECOBOS turbo, 4 cilindros, 1.5 litros de cilindrada de 143 caballos de potencia. Entrega 225 Nm de torque en un amplio rango de revoluciones entre las 1500 y supera las 4000 vueltas. En ese momento tiene la mejor entrega. Un motor que fue desarrollado para ofrecer confort porque es suave, porque es ágil. Realmente yo tenía algunos prejuicios antes de subirme a este vehículo y ni bien lo saqué de la planta de Ford me di cuenta que está preparado para ofrecer silencio, para ser suave pero para tener una muy interesante respuesta porque ofrece agilidad. Y además esto de la suavidad, de la vibración, de la sonoridad está muy bien tratado y te voy a decir por qué a la presentación, al cuidado de lo que es el vano. Muy bien cubierto, bien presentado, con mucho burlete. Eso también por supuesto favorece a lo que es vibraciones y sonido. Vamos a hablar entonces de la compañera, una caja automática CVT. Sí, de variación continua. Así y todo, tiene un manejo secuencial con 8 marchas preseteadas. Si hablamos de consumos, tenemos en ruta viajando a 100 km donde va bien estable, bien cruceriando, está en 6,5 litros cada 100 km. A 130 está en 8,8 y ya en ciudad hablamos de 11,4 litros cada 100 km. Y fíjate qué curiosas que son las cifras porque 11,4 segundos es lo que demora en llegar de 0 a 100. Y ahí nos da una pequeña visualización de lo que es este trabajo de la caja que es algo que la hace un poco perezoso en baja. La velocidad final, 180 km por hora que realmente está muy bien para un vehículo que es de corte familiar. Vamos a hablar del interior, un habitáculo realmente bien presentado, espacioso, está bien aprovechado como te decía esta buena distancia de entre ejes y lo primero que te encontrás es una disposición, digamos un diseño que le da un cierto toque de elegancia porque hay una combinación de materiales, de tono, butacas realmente muy cómodas con cuero microperforado que están ventiladas, calefaccionadas y que la del conductor tiene regulación eléctrica en varias posiciones así que eso también ayuda mucho a encontrar la buena postura de manejo que se combina con este volante, con este aro que además de tener lindo grip que también está cubierto en cuero tiene doble ajuste y esto siempre es lo que decimos que brinda muchísimas más posibilidades de poder acomodarte mejor al volante y tiene algunas teclas para diferentes funciones, botón de arranque, esto es lo que tenemos acá a la izquierda y después acá tenemos esta pantalla táctil enorme, enorme, de 10 pulgadas que tenemos acá con una cierta inclinación, primero voy a decir que tiene una cantidad de funciones realmente muy interesantes que se puede asociar con Apple, con Android, que tiene cámara de reversa, tiene cámara 360, está muy bien dotada, es rápida, es intuitiva, frente al conductor un tablero configurable realmente muy interesante porque no solo que está bien iluminado sino que tiene colores vivos y tiene tres modos diferentes de pantallas que lo vas poniendo a gusto de acuerdo al estado, de ánimo inclusive, si querés, así que es realmente muy interesante y tiene una información muy pero muy completa, tenemos un enorme techo panorámico que esto también ayuda, da más espacio, da más luminosidad y lo recorre casi de punta a punta y se cubre con una cortina que es realmente muy interesante para las esposas que se vienen, atrás impresionante el espacio que hay para las rodillas, para la altura porque tampoco tiene una caída tan pronunciada y el que va en el medio si bien la parte de la butaca es bastante plana y tiene atrás como un respaldo que se hace a apoyabrazos y posabasos sin embargo abajo en los pies va a ir bastante cómodo porque ese túnel es ciertamente plano no te digo que queda recto pero está muy bien baúl 420 litros de capacidad algo ajustado para lo que es el vehículo debajo un auxilio de tipo temporal y ahí redondeamos básicamente lo que es la comodidad de a bordo y el listado de confort ahora viene la parte de seguridad lo más tradicional es 6 servas con traje de tracción de estabilidad de ganchos y sofix ahí está muy bien pero además suma las hadas estas asistencias al manejo que además de cambio involuntario de carril tiene el sensor de punto ciego tiene detector de colisión es decir cuando detecta un peligro te avisa y además tiene freno autónomo tiene crucero adaptativo es decir que va regulando vos regular la velocidad con el que va adelante si el de adelante disminuye el auto disminuye puede frenar y puede volver a arrancar es decir stop and go así que en ese sentido y algunas cuestiones más a lo que es el manejo estacionamiento asistido que para algunos le termina siendo útil así que en línea general la dotación de seguridad de este Ford Territory es realmente muy pero muy interesante de hecho es uno de los puntos más destacados los filtros son de vital importancia para cualquier vehículo un filtro de alta calidad como son los filtros Vega te genera menor consumo mayor potencia mejor rendimiento y mayor vida útil del motor nuestros filtros Vega son de excelentísima calidad por lo tanto pueden soportar las condiciones más extremas que te lleve a completar una carrera de Rally Dakar hemos llegado al final se terminó lo que se daba pero ahora esta mañana en esta hora porque si querés volver a vernos www.elgarage.com ahí te vas a nuestro canal de Youtube y volvés a ver el programa entero que a partir de las 21 a 30 sale en vivo y después queda colgadito para el resto de la semana cuando vos quieras verlo si no te metes en nuestras redes sociales en nada menos que elgarage.tv tanto en Instagram como en Facebook o en mi red social Amalia Díaz Iñazú ahí estás en Instagram también donde te voy a poner algunas perlitas y cositas que salieron del programa de hoy el luquete alaud todo de lo nuevo que se viene para el verano mirá que bueno te mando un beso enorme portate mal pasala bien nos encontramos la próxima semana con más delgarage gracias al lado chao chao chao